¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero presentarles este proyecto. He colocado dos matrices de 7 por 5, que están bien juntas, y por medio de esta programación he hecho que esta matriz me expliquen una palabra, la palabra hola. Bueno, aquí para explicar más o menos el circuito tenemos que por el puerto B estamos sacando los datos hacia las dos LEDs, y por el puerto C y por el puerto B estamos fabricando los comunes que están conectados en la matriz. Recordemos que en otro video aquí es la condición de la matriz. He puesto los cables de la matriz en blanco para que no se vea, se puede ver mejor la letra. Aquí podemos notar que el puerto B está habilitando esta primera matriz de acá, entre los transistores y el puerto C está fabricando la segunda matriz. Estamos desplegando la palabra hola en nuestro circuito. ¿Cómo funciona el software? Vamos a ver. Aquí en el código tenemos primero pues una variable que la he llamado L0, L1, L2, L3, L4, que es donde cargo el valor para visualizar cada letra. Y para mostrar, para destacar los datos hacia la matriz, he utilizado la variable L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, que son respectivamente cada una de las columnas de la matriz. Aquí configuramos los tres puertos como también el puerto B, el puerto C y el puerto B. Están usando los tres puertos. Esta es la rutina de mostrar, la rutina que se encarga de llevar los datos hacia el puerto D de cada una de los valores que debe tener la letra. Y aquí por ejemplo, mostramos la primera, abritamos la primera, abritamos la segunda, abritamos la segunda, abritamos la tercera, abritamos la tercera, así es de llegar a la última columna, que son exactamente 10, los matrices de 5 por cierto, entonces son 10 kilómetros. Y en esta rutina pues se encarga de mostrar los valores que tenemos la matriz. Aquí tenemos todas las letras, hemos modificado todas las letras que quisieramos mostrar, entonces lo que se encarga de la letra es de colocar en la variable L0, L1, L2, L3, L4, los valores reescribidos para que se visualices cada letra, entonces aquí tenemos la A, la B, la C, todo el abitado, un platico para poder escribir cualquier palabra. Aquí tenemos esta rutina que es la que se va a encargar de ir rotando los valores que deben circular por las matrices, entonces aquí en esta línea aquí es donde hacemos toda la rotación y dentro de esta misma rutina llamamos a la rutina mostrar para que se visualicen las letras. Entonces esta rutina es muy importante porque nos permite visualizar, nos permite hacer el corrimiento y llamar a la rutina de seleccionación. Aquí en el LUT simplemente la palabra que podemos escribir, llamamos primero la letra, la primera, llamamos a la rutina letra, que es la que se encarga de todo el corrimiento y llamar a la rutina mostrar, luego la O, letra, la letra, la letra, la letra, la letra, la letra, la letra. De esta manera se está desplegando, se está desplegando la palabra hola, que es lo que se está visualizando aquí en nuestro display. Bueno, en el proyecto más adelante voy a colocar cuatro matrices para que se pueda ver mejor información, pero que voy a requerir de otros circuitos integrados que me permitan hacer el multiplicado de cada una de las comunes, de las columnas, de esta manera aquí, se pueda desplegar una mayor cantidad de letra, dado que ya no me quedan puertos libres, o sea, aquí ya los puertos libres se han acabado, entonces debemos acceder a un integrado que nos permita hacer ese proceso. Ese será el proyecto más adelante. Por ahora les dejo este, les agradezco sus comentarios, les agradezco que se suscriban a mi canal, que les den like al video y que puedan obviamente aprender mucho con estos ejercicios que estoy planteando. Gracias a todos los que tienen la paciencia de ver estos videos y de entender cómo es que he desarrollado estos videos. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.